Con la promo BOOM, encuentra nuestros productos a nivel nacional y un precio BOOM. Día, calidad, variedad y economía. Muy buenos días, feliz lunes, inicio de semana. Hoy tenemos un tema nuevo para nuestros niños y también para nuestros padres que nos están viendo en este momento. Hoy no estoy sola, estoy acompañada por parte de la psicóloga, por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad Católica de Guayaquil, Pilar Adele, pero nosotros de cariño le decimos Tía Pili, bienvenida. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Hola Jennifer, buen inicio de semana y por favor procuremos cuidarnos mucho, dada la situación por la que está pasando el Ecuador en todos los ambientes. Entonces hoy voy a tratar un tema que creo que es muy importante y es por qué nosotros como padres les debemos de dar seguridad a nuestros hijos. Recuerden que nuestros hijos desde que nacen son personas que aprenden de nosotros. ¿Quién les enseña a comer? ¿Quién les enseña a gatear? ¿Quién les enseña a ponerse de pie? Somos nosotros. Entonces, si nuestros hijos son tan dependientes en la primera etapa de su vida, no podemos dejarlos de lado cuando van creciendo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que no podemos llevarlos siempre cogiditos de la mano porque hay que tener un buen equilibrio para que nuestros hijos aprendan a razonar, aprendan a solucionar problemas o situaciones complicadas. ¿Qué pasa cuando tenemos padres que solamente nos ven defectos? Es que esto está bien, pero podría estar mejor porque no hiciste esto, esto o aquello. Voy a dar vuelta a la tortilla y lo voy a decir de otra manera para que ustedes reflexionen de la importancia que tiene la manera de comunicarnos. Mi amor, esto lo has hecho muy bien. Sin embargo, fíjate. ¿Qué te parece si la próxima vez le pones aquí esto o lo haces de esta forma? Ahí te lo dejo para que lo pierdas. Ese niño o niña te va a agradecer infinitamente. Primero que le prestes atención. A él. Segundo, que veas lo que él está haciendo. Y tercero, que le des ciertas recomendaciones. Pero no como un fallo, sino como algo que él podría haber aportado más a ese trabajo que estaba haciendo. Cuando tenemos padres de familia que son extremadamente negativos frente a todo lo que hacen sus hijos, pueden haber dos resultados a futuro. Cuando, como yo siempre digo, crucen esa puerta de su casa y encuentren fuera lo que no tiene dentro de su hogar. Que es amor, apoyo, comprensión, paciencia y comunicación. Parece una historia larga. Sin embargo, si los padres nos entrenamos desde el momento en que somos padres, todo lo que les he dicho fluye de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué tipo de niños, y no les digo nada, de adultos, vamos a crear o vamos a tener como resultado si no somos su apoyo durante su crecimiento, vamos a tener una persona que prefiera no hablar, no pensar, no decidir, porque siempre algo malo me van a encontrar. Yo no soy lo suficientemente bueno para mis padres. O totalmente el otro lado de la tortilla, que es un hijo que se enfrenta a ti. Un hijo sumamente rebelde. Porque tal es el grado de frustración que tiene desde pequeño que cuando ya sabe hablar correctamente y ya sabe defenderse, se lo va a tirar todo por la borda. ¡Ay, Dios mío, si no eres perfecto o perfecta! Porque aún peor, te dirá, ¿y por qué tú me dices esto si tú no haces bien aquello? ¿Y por qué te atreves a decirme esto si tú con mi papá no tienes una buena relación? Entonces, si no somos ejemplo de vida y no dedicamos tiempo, podemos tener resultados terribles. ¿Por qué tantos padres se preguntan? ¡Ay, yo no comprendo cómo es que Robertito, si no pasó nada, yo casi apenas le dije tal cosa, se tiró al suelo, desordenó su cuarto, me llevó a decir palabras fuertes. Nada se produce por un acto de magia o sorpresa. Todo tiene una razón y por lo tanto todo tiene una consecuencia. Y aquí es cuando yo le pregunto a Jennifer, ¿cómo ha sido tu vida desde que era chiquita? Porque con solo 23 años, o 22, pues eres una persona que ya solamente por verte en cámara se te nota muy segura de ti mismo y siempre con muchas ganas de aprender. Tiene que haber ocurrido algo en tu hogar que me gustaría que nos cuentes. Gracias Tía Pili por sus palabras y realmente no sé cuál sería ese algo. Lo que sí sé es que siempre se han dado, me han dado o le han dado la apertura a todos los niños de la casa en sentirse seguros, en poner pruebas que los papás no se acercan a ayudar, sino que uno mismo vence esos obstáculos. Ya sea la prueba, por ejemplo, ya sea que tengamos que caminar o llegar a una meta. Los padres no se meten a ayudar, sino que así se caiga el niño, solo le aplauden y hacen que sigan adelante hasta que termine esa meta sin la ayuda de nadie más. Porque eso también ayuda a que hay muchos padres, Tía Pili, que sobreprotegen al niño, sobreprotegen a los bebés, que no, mi bebé no puede caminar de esa manera porque se va a pinchar los piecitos con algo, no es que mi bebé no puede estar mucho tiempo en el piso porque se va a enfermar, no es que mi bebé no pueda hacer eso, yo lo voy a hacer mejor, no mi bebé no puede hacer las tareas porque lo den en la mano, yo se lo voy a hacer. Eso no permite que el niño desarrolle, no permite que el niño pueda empezar a defenderse por sí mismo. se sienten súper inseguros porque los papás tienen miedo de que algo le pasen al niño, el niño siente que si el papá tiene miedo es porque tiene razón y empiezan a cohibirse y crecen niños y adolescentes cohibidos, Tía Pili. Así es, Jennifer, muchísimas gracias por tu aporte, porque tienes toda la razón y me has hecho recordar algo importantísimo. ¿Por qué será que los padres no tenemos tiempo hoy en día para nuestros hijos? Para nuestros hijos, imagínense, para nuestra prolongación de nuestra ADN, para nuestras futuras generaciones, que terminan diciendo, Jennifer, ¿sabes qué? Déjalo nomás, que yo lo termino. ¡Ay no, mi hijito, no, lo estás haciendo mal! ¡Apúrate! Yo te lo termino. Entonces, esta manera inconsciente que a veces los padres tienen de ayudar equivocadamente, como Jennifer lo estaba diciendo a sus hijos, hace que cometamos graves errores, porque vamos a tener adultos muy dependientes de, uy, no hago este esfuerzo porque mi mamá va a terminar ayudando, o no hago la tarea completa porque mi papá va a venir después del trabajo y seguro que me va a ayudar. Entonces, estos niños se van entrenando para nunca concluir algo. Entonces, imagínense si de esto que parece tan sencillo, lo llevamos a otras etapas de nuestra vida. ¿Cómo va a ser esta chica o chico en la universidad? ¿También esperará que el papá o la mamá le resuelvan la investigación que tiene que hacer por internet y además enviar el trabajo? ¿Cómo serán las relaciones personales con otras personas, con otros seres? Porque yo no sé si ustedes han tenido compañeros de universidad o compañeros de colegio en donde se te colgaban al hombro diciéndote, Jennifer, Billy, tú ya hiciste tal trabajo, es que quiero ver cómo te salió. Y conclusión, estaban acostumbrados o a copiar, o eran tan inseguros que siempre necesitaban saber cómo los demás habían hecho las cosas. Porque inclusive cuando vemos a personas sumamente competitivas, también puede ser una reacción a una acción que tuvieron sus padres con ellos. Por eso tengamos mucho cuidado de qué clase de hijos estamos desarrollando. Su inteligencia emocional es muy importante para generar una buena autoestima, para que ellos se sientan seguros, inclusive seguros si fallan. Porque en la vida hay que saber decir si yo me equivoqué. Tengo la certeza de que fui yo la que me equivoqué. Pero también conoceremos muchas personas que nunca se equivocan, que siempre le están echando la culpa hasta quizás el viento. Porque se cayó algo. Entonces, se dan cuenta, mis queridos amigos, la importancia que tiene el refuerzo que le debemos de dar a nuestros hijos para que crezcan seguros y no los estemos todo el tiempo criticando. Es que tenemos tantas cosas para criticar a nuestros hijos que realmente los podemos agudiar. ¿Por qué no eres ordenado? ¿Por qué no tendrías la cama? Bueno, estos pueden ser aspectos importantes, ¿no? Pero estoy haciendo un listado así rápido. ¿Por qué no tendrías la cama? ¿Por qué eres desordenado? ¿No me gusta cómo te vistes? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué no hiciste los deberes? ¿Por qué y por qué? ¿Y por qué? Que el por qué puede ser infinito. Así es. Si te llevo... Así es, tía Philly. Pensé que el productor me tenía muteada por acá. Así es, tía Philly. Realmente, hay unos padres que quizás no lo hacen por malo, sino que quizás porque quieren que su hijo sea perfecto y hay que... Yo sí digo, hay que sacarnos un poquito ese chip de que las personas son perfectas. Las personas son imperfectas, pero son bellas. Su belleza nace de sus imperfecciones. Así que hay que analizar porque nadie es perfecto en esta vida. Todos vamos a tener algo que quizás no le vaya a gustar a otra persona porque eso... Nosotros nunca debemos agradar a las otras personas sino agradarnos a nosotros mismos. Cuando un niño crece con inseguridades, el niño está buscando la aprobación de los demás y no se da cuenta que la única aprobación que debe tener es de uno mismo. Y esto, ¿por qué pasa? Justamente de lo que decía la tía Philly de las críticas que lo hacen cuando son chiquitos. Muchas veces, no sé, quizás son críticas que a ustedes lo hacen de forma inconsciente. Por ejemplo, el niño está ahí y dice no, no, ya no comas porque te vas a poner gordita. No, no, mira, ¿sabes qué? Te quedan muy apretadas. Se te ve la barriguita. La barriguita no está bien que se te vea. Hoy te estás engordando. Nadie te va a creer si sigues engordando. Son críticas que lo hemos escuchado de pequeños. Los hemos escuchado de pequeños y realmente afectan al niño. Quizás los padres lo hacen de una manera inconsciente, lo hacen por una broma, pero el niño lo acata como una realidad. Entonces, lo que va a crecer, lo que va a crecer el niño va a decir yo no debo de comer mucho porque me voy a poner gordita y nadie me va a querer gordita. No, nadie me va a querer flaquita si me pongo muy flaquita. Entonces, empezamos con las inseguridades de Philly. Así es. Y no podemos terminar este programa sin que Jennifer nos diga cuáles son las novedades de nuestro querido almacén este día. Muchas novedades y una de ellas son las promos. ¡Boom! Las promos Boom que las encuentras en cualquiera de nuestras almacenes tía. Ustedes pueden ir a almacenes tía y pueden encontrar muchas cosas que digan boom, 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 boom. Los productos que tengan Boom en la percha o en la publicidad de Boom son productos con descuento. Y además, estamos llevando una actividad en redes sociales acerca de esta promo Boom. Así que síguenos en TikTok y en Instagram para que puedan hacer su TikTok con la promo Boom, teapil. ¡Uy, qué divino! Escúchame una cosa. ¿Y qué tengo que subir al TikTok? Exactamente. ¿De qué se trata? Tienen que subir el TikTok de una forma, por ejemplo, con una música que diga boom y ustedes empiezan a grabar con esa música y haciendo alguna actividad. Siempre sabemos que en TikTok son muy creativos. Entonces queremos ver la creatividad en sus videos. Para más información pueden seguirnos en TikTok como arroba almacenes tía y en Instagram como arroba almacenes tía ese. ¡Ya, Pili! Muy bien, muy bien. Ahora sí tengo más o menos una idea de lo que hay que hacer. Pero mi pobre Jennifer este fin de semana anda un poco afónica tomando agüita en este momento porque creo que hasta de una parrillada que se ha inhalado o ha respirado la mitad de la chuleta o de las 300 chuletas que había y del chorizo que estaba en la parrilla. ¡Pobrecita mi Jennifer! Cuídate mucho esa garganta, please. Pero ahora sí vamos a terminar y quiero terminar con una frase que casualmente leí por el Día del Padre que fue el día de ayer que me pareció preciosa y se las voy a decir porque la puse en Instagram en mi Instagram Pilar Adel Psicóloga hay dos legados que le debemos de dejar a nuestros hijos raíces y alas. Así que recuerden mis queridos papás raíces que ellos sepan a dónde pueden regresar a dónde se sienten bien cuál es el lugar donde más se los valora y alas para que sepan resolver para que sean personas que razonen para que sepan volar. Así que hoy quisiera también que personas hayan estado conectadas con nosotros y mandarles un beso inmenso. Pili, gracias a Alicia Viteri que estuvo conectada con nosotros también Anafita Gijón Edwin Cantuña Anafita dice que saludo desde Canadá desde allá nos están viendo desde Canadá mi querida Pili buenísimo el tema Alicia dice bendecido inicio de semanas amigos saludo desde Milagro muchísimas gracias Alicia a Anafita que yo sé que también Alicia creo que está por Chile o Argentina gracias por esa por esos mensajes inspiradores para continuar adelante y ahora sí les voy a recordar a todos ustedes que estos programas Jennifer y yo los hicimos con mucha cabecita y con mucho corazón tía Pili y como siempre me despido un abrazo fuerte fuerte miles de bendiciones y hasta el próximo miércoles que el programa es de ustedes porque vamos a tratar todas las preguntas que ustedes nos hagan es ayúdame tía Pili Jennifer por favor nos puedes recordar cómo pueden hacer las preguntas creo que sí vamos a estar en historias anclando un post con la etiqueta donde ustedes pueden escribir su pregunta del día tía Pili ayúdeme en esto lo único que sí le pedimos es que por favor sean específicos en la edad que tiene el niño o si es una pregunta de pareja en el tiempo de relación que llevan para que de esta manera la tía Pili pueda contestar su pregunta muchísimas gracias gracias por esa explicación Jennifer y como digo hasta el próximo miércoles en un programa más de ayúdame tía Pili solo en tía prepárate con la promo boom encuentra nuestros productos a nivel nacional y un precio boom tía calidad calidad economía porque no 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 ¡Gracias!